Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon X. Bueno chicos, estamos en la puerta de la central eléctrica y vamos a irnos que tenemos que ir a Ciudad Luminalia y tenemos que retar al siguiente gimnasio. Los del tinrojo son los... vale, este nos dice lo mismo que antes de rescatarlos y bueno, por aquí siguen los Pokémon salvajes y todo. Que ya sabéis que por aquí es muy complicado... esquivarlos. Me he puesto Anderes primero porque este gimnasio es de tipo eléctrico y entre él y Mamen son los que mejor lo resisten. Así que bueno, vamos a bajar. Oh, tenemos aquí... Un señor muy grande, muy gigante. El Pokémon, aquel Pokémon Flor, el que me concedió el don de la vida eterna. Adiós señor, señor grande. Nos vemos. Por aquí creo que no había nada de objetos. No, porque solo está el... Bueno, espérate, porque por aquí... Eh... sí, por aquí sí. Y ya me sonaba a mí que algo sí que había. Usamos esto. Usamos esto. Y podemos pasar por aquí. Y por aquí tenemos un caramelo raro. Muy bien. Y objetos ocultos sí que no hay. Objetos ocultos 100% que... Ah, sí. Espérate. Pues sí que había. 100%, 100% de que sí había. No me acordaba del polvo estelar este. Vale, ahora ya sí. Nos vamos a Luminalia. A ver, en Luminalia en verdad... ¿Tú me dabas algo, señor Ranger? ¿Tratando de solucionar el problema? Nada. Luminalia es excesivamente enorme. Vale, entonces... Hay muchos objetos, muchas cosas que nos dan sí. Pero yo creo que voy a ir, digamos, a lo fundamental. A los, digamos, objetos más interesantes. Y lo hacemos, vamos. Que son básicamente dos MT's. Ahora lo vamos a hacer. Te he reconocido a lo lejos y he venido corriendo para hablar contigo. Jeje, no le he puesto voz. ¿Sabes qué? Por fin he solucionado el apagón que afectaba a Luminalia. Ya era hora. Es que le está en proceso de cambiar la voz a Chana. Entonces por eso al principio había hablado así. Parece ser que a alguien le ha dado su merecido a los carayas que habían cortado el suministro de electricidad de la central de Calo. Hombre, ¿cómo que he sido yo? Me pregunto a quién habrá tenido tanto corazón. Eh, fui yo. Vete a saber. Lo que está claro es que por ahí también hay otras personas tan fuertes como tú, Servaldeo. En fin. A todo esto, escucha, escucha. Van a encender la torre. Qué bien, vamos, Servaldeo. Supongo que ya se habrá visto, pero lejos. Pero se trata del monumento más famoso de la ciudad. La Torre Eiffel. La veas allí al fondo, ¿no? Se llama la Torre Prisma. No, se llama Torre Eiffel. No tiene mucha pérdida. Todo recto y llegas. Bueno, creo que este es el Boulevard Norte, que aquí es donde está la... No me dejas, en serio. Bueno, pues venga, vamos. Vamos para allá. Mira, aquí hay un miembro del Team Player. Esa cafecería de un color ardiente como nuestra pasión. Ahí llevamos los clavos, planes que nos permitían. Bueno, bueno, que sí, venga. Vámonos adelante. Que aquí está la Torre. Ahora volvemos. No os preocupéis. Antes de hacer el gimnasio, nos metemos ahí. Ha llegado el momento ideal. Parece que va a encender la Torre lo mismito. Anda, mira. Ese de aquí es Len, el líder del gimnasio de Ciudad Lominalia. Se ve que es todo un cerebrito y ha inventado un montón de máquinas. Estos dos son amigos míos. ¿Lo sabías? Pero bueno, aún no es terminada. ¿Qué? ¿Cómo ha salido? Es que es que le pongo una niña en chica así, tío. Me temo que aún no. Tengo que comprobar los circuitos de iluminación. No sé qué habrá sucedido. ¡Anda, Chana! ¿Qué haces por aquí? ¿Y quieres tu amigo? ¿Viene a retar a mi hermano? Lo siento mucho, pero voy a tener que esperar porque ahora mismo estoy hasta arriba del trabajo. Venga, hermanito. Ya está. Por fin he terminado los preparativos. Este es otro glorioso momento en el que la ciencia del hombre va a correr nuestro camino hacia el futuro. El dispositivo de iluminación de la torre prisma. ¡Activación! Hostia, no se ve. Esto es por el emulador. Pero mira, oye, queda guapo, ¿eh? ¡Tum, tum, 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 tum! Esto es por el emulador, ¿vale? O sea, no se ve por... Se debería ver de otra forma, digamos. Ha sido verdaderamente mágico. Ah, bueno, esta es Chana. Ha sido verdaderamente mágico. No sé cómo decirlo con palabras. Otro recuerdo para mi colección. Este lo comparto contigo, sabrá el dios. Jeje, tal como esperaba un resultado óptimo. Al fin y al cabo, ha sido yo el que ha construido y todos mis medios funcionan a la perfección. Bueno, deja de echarte flores, hermanito. Que aquí hay alguien que viera a desafiarte. Por si no sabías, la torre prima es en realidad el gimnasio de Ciudad de Luminalia. Ese dispositivo que ha construido Len es impresionante, ¿no crees? Hace tiempo me regaló un cachivache que en teoría servía para resolver puzzles, pero nunca me ha dado por utilizarlo. Por cierto, mucha suerte en el gimnasio. Seguro que lo consigues. Muy bien. Pues vámonos. Por donde veníamos. Esta... ¿Esto qué era? Centro Pokémon... En verdad tengo que cular, creo, ¿no? Creo que en los centros Pokémon esto no nos daban absolutamente nada. Ni había tiendas de MT ni nada, ¿no? Porque solo hay un tío. Y es el de las Pokébole y el del más repelente y todo eso. Y tú no me dabas nada, ¿no? El equipo plasma de Teselia. El profesor Augusto aquí. Encalos. Capelizón. Además de ser el gimnasio... Bueno, digamos que nada interesante. Así que fuera. Que os den. Por que le da. Vamos a ir aquí a la Plaza Rosa. Y tenemos aquí la cafetería Lyson. Bienvenido al café Lyson. Adelante, pase. Sin traje. Bueno, aquí todavía no está Lyson, pero cuando esté nos da... No me acuerdo que nos daban... Pero nos daba algo. Bueno, avenida... Ah, me ha ido a otra avenida. A ver, lo que me gustaría es en plan cambiarme de ropa y eso. No sé si hay... Ah, este es de Pokéball, que aquí tienen todos los tipos de Pokéball. Eso es otro café y tal. Lo que quería era ver tiendas de ropa y eso. Para cambiarnos el aspecto. Pero bueno, el Boulevard Norte es lo que interesa. Eh, lo siento mucho, pero nuestros RP de iluminaria no sé qué, vale. Necesitamos ir a la Galería de Arte y al Hotel. A ver si esto es alguno de ellos, que no me acuerdo de la orientación. Eh, estoy buscando... A ver, tú dime qué es esto. Acaba de llegar el pequeño pueblo de la... Estoy un poco perdida, ni siquiera sé qué hay en este edificio, madre mía. Y eres la recepcionista, acabas de llegar el tercer día y no sabes lo que hay en esto. No, pero aquí no es ninguno de los dos. Lo que supongo que sí que nos daban algún objeto. Es que a estos sitios no suelo venir. Pobre Sensei. Pero no sé si nos daban algo. Ah, sí, mira, el cinturón experto. Oki. Y una proteína. Oki también. Oki también. Y por aquí no hay nada. Ay, qué giro de butaca he hecho, eh. Eh, la danza cárate, te puede dejar, por favor, echa un vistazo. Nada interesting. Bueno, por lo menos tenemos el la cinta experto y... Y la proteína. Así que está bien, vale. Vamos a seguir por aquí, que no sé si había algo. Hostia. Señora, tengo miedo. Hostia, mira cómo se desliza tú. Hostia, mira la cara que tiene. Me da miedo. Adiós, señora. Mmm, no, no eres tú. Capachao. Capachao, tengo miedo. Capachao, tengo mucho miedo. Aquí no hay nada, solo está la tía esa. La papelera está vacía. Tengo miedo. Quiero irme con mi mamá de aquí, por favor. Fuera, vámonos. ¿Te imaginas que ahora se lo digo a la recepcionista? Oye tú, que en el hotel este que... O en las oficinas estas que estás trabajando y que no tienes ni puta idea de lo que hay, pues... Que tenéis un fantasma, ¿sabes? Pero no, no nos dicen nada. Bueno. Boulevard Norte. Me encantaría que se pudiera cambiar la cámara por aquí. A ver por aquí qué hay. Esto creo que es la entrada. O no, la entrada por la que vine la otra vez. Los cafés no dejan de falsinarme. Ah, no. Vale, pues este por ahí no se puede pasar todavía. Yo es que en Ciudad Luminalia... Voy a ser sincero, yo me pierdo como vamos, como un pulpo. En un garaje, ¿sabes? Y encima con la cámara que no ayuda, porque dijo, si te giras, pues puedo ver lo que hay por aquí. No ves porque ahí hay. La entrada a la derecha de la recepción. Al museo de arte. Vale, ¿quieres entrar? Sí. ¿Quieres una autoguía? No, gracias. Paso de pagar más. Y bueno, por aquí hay muchas cositas. Una niña. Guau, los cuadrados están grandes. No sé qué. El caso es que tenemos que venir a la planta esta de aquí arriba. Si piensas bien, nosotros desaparecemos de este mundo, pero las obras de arte no. Creo que eran la segunda planta donde estaba el cola dragón. He venido desde la región de Canto con el objetivo de recopilar toda información, pero el jefe de nuestra expedición parece tener molestias y tomacales y yo todo el día metido en el baño. Es una pena porque se veía bastante interesado en las obras de este museo. Me fijaré bien en todos los detalles de las obras del arte y prestaré atención a las explicaciones. Así podré pavonearme. Aquí está el señor Arenque con el Wingull. La hondad del capitán Arenque. Esto es lo de la guardería de Yoto y esta es la gracia idea de Saimin. Vamos a bajar por aquí. Tampoco hemos hablado con esto. Se lo ha comprado la conservadora de este museo. Y mis tareas consisten en organizar exposiciones de arte. Ahora que caigo conservadora, ¿no te suena un Pokémon? No, la verdad que no. ¡Qué preciosidad! Baja la voz. El frente de batalla de Sino. Ciudad Luminalia. Uy, ciudad... Porcelana. Y este es Yoto. Yoto está guapísima. La típica imagen de Yoto. Me da la nariz que no eres de la región de Carlos, ¿a que no? ¿Acaso te has mudado a esta ciudad? En tal caso, tomo un pequeño regalo de bienvenida. Vale, era este. Pero creo que nos daban algo más también aquí. ¿Cola dragón movimiento que no infelicidad? Bueno, que sí. Que ya sabemos lo que hace cola dragón. Si yo lo que quería es que me lo dieras. Vale, seguimos avanzando por aquí. ¡Ey, ese es Rocco! Soy de la opinión que un cuadro pierde su misterio y encanto cuando se trata de... Vale. El museo... Más que mucha ilusión. Buscador de fósiles. Pero no es Rocco. Yo creo que sí es Rocco. ¿Y eso? El metro de batalla de Teselia. Y este, un Noctowl. El guardián del bosque. Ah, ese de... El guardián del bosque de la encina. Vale, por ahí tenemos otras escalerillas. Por aquí no hay nada. Por un banco. Ahí no hay nadie sentado. Vaya, sí que esta imagen es la que tiene... ¿Esto de qué es? El mar de Carlos. Ah, vale. De Carlos. Y este con Mew aquí. Mew y un hombre. Vale. Es impresionante. No puedo explicarlo. Ah, vale. Esto es ya como más centrado en Carlos. En la región de Carlos. Bueno. Pues vamos a bajar. Que ya aquí me han dado la cola dragón. Que en verdad era lo que... Lo que me interesaba. La central de Carlos. Esto también es más la fábrica de Pokéballs. Y esto también es más de Carlos. La central de Edgigal. No sé qué. Sí. Muy bien. Pues vámonos. Vámonos de aquí. Que... Que tenemos todavía cosillas que hacer. Y quería hacer el gimnasio en este capítulo. ¿Sabes? Y quiero que me dé tiempo y esas cosas. Muchas gracias por tu visita. Me dice. Muchas gracias a ti. A ver. Hasta luego. Boulevard Norte. A ver. Yo quiero ir al hotel. Que nos daban la MT. ¿Qué voz? Pero no sé dónde estará. ¿Es este? Sí. Tiene pinta de ser este. ¡Eh! Volvemos a ver. ¿No soy Mr. Buen Rojo? Sí. Porque está Mr. Buen Rojo. Así que esto es el hotel. Venga. Hasta luego. Esta vista tiene que estar encerrada. Acá el canto. ¿Es verdad? La fregona está atascando la puerta. Ajá. Vale. A ver. Que veáis esto por aquí. Es la cocina. El hotel Ricachón. Sí, es este. Nos catalizamos. Venga. Sí, claro. Para ti te lo voy a dar. No. A ver. Que quiero hablar aquí con todo el mundo. ¿Quieren trabajar aquí? Sí. Pues va a trabajar aquí. Yo te diga. La verdad. ¿Y tú qué me dices? Como soy ya tan olvidadiza. Por culo. Anotarlo todo. Muy bien. Sí. Pues yo debería hacer lo mismo. Porque no sé dónde estaba. Vamos a empezar de arriba abajo. No sé dónde estaban los objetillos. Esto debería hacerme yo anotármelos. Vaya grosor que tiene esta columna. Madre mía. Tú no serás una fetiche de columnas. Ah, esa es la que nos daba el ecobox. Me parece que estaba en un baño. La visita nocturna de este sitio es... Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo entro al baño ese? Que es la clave del éxito. Vamos a molestar. Ah, por aquí. ¿Ya está? Para instalar a... Como este baño resuena al eco, me he puesto a un canturreal. Ahora, si queréis de una. Sí. Echobox. MT749. Vamos, estamos aquí en el baño. Imagínate que está mirando. Nosotros entramos. ¿Qué más da? Y ya está. O sea, no voy a ver nada más. Porque lo que me interesaba era conseguir tanto la MT como la dragón. Es por lo que digo. Porque es que es tan grande Ciudad Luminalia que si estamos aquí es que podemos estar hasta mañana viendo todo a Ciudad Luminalia, entrando en todos los sitios. Entonces paso, ¿sabes? Paso totalmente. Vamos ahí. Ya que estamos aquí. Vamos a ir por aquí directamente, recto. No sé si hay... Es que aquí se controla la cámara más bien con los patines y eso. Por eso no giraba antes. Pero bueno. Pero lo interesante es entrar por aquí. Gisnasio de Ciudad Luminalia. Vale. Pues venga, entramos por aquí. A ver que nos explique este. ¿Qué pasa figura aquí? Esto. Venga, en Ciudad Luminalia no es un cualquiera. Aparte de estar lleno de entrenadores expertos en Pokémon de tipo eléctrico, tendrás que aceptar unas preguntas para poder avanzar con el curso de la tele. Y ya sabes lo que te hizo. Lo importante es participar. Pero si me llevo el bote, pues mejor. Vale. Estas son las cuatro entradas. Y vamos a avanzar. Vamos a ir para arriba. ¡Tutum! Y nos lo hace la línea, pregunta. Anda, mira, el entrenador de antes. Así que por fin has venido a retar al líder de Gisnasio, ¿eh? Pues yo soy Clem, su hermana pequeña. Y me encantan los concursos de preguntas. Así que prepárate porque empezamos. Para comenzar, colócate sobre esa baldosa blanca que hay delante del estado. Venga, ya vamos. Atención, pregunta. Venga, ¿cuál es este Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Es Clefairy! ¡Fuck! ¿Cuál es este Pokémon? Me siento ofendido. No está la opción de Clefairy, tío. Vale, ¿cuál es? Espérate. Repítemelo. Es que no he mirado. No sabía que era así. Ah, vale. Me lo dice otra vez. Venga, sí. Pikachu. ¿Cuál es este Pokémon? Tres Pikachu. Vale. ¿Te decides por Pikachu? Ah, vale. Igualmente este no lo decía. Pues venga, vamos a echar un comento para averiguarlo. Voy a luchar igualmente con todo el mundo aquí. Dedenne. Vamos a ver. Tú, si defiendes a Pikachu y Dedenne estaba en la respuesta. Llámame loco. Pero creo que deberías tener un Pikachu. Llámame loco. En fin. Rayo carga. Vamos a usar Terra Temblor. No, no lo cargamos. Pero le bajamos la velocidad. Otro Terra Temblor. Aquí va a ser Terra Temblor para todos. Si tuviéramos terremoto, pues sería terremoto para todos, como el meme. Pero como no, pues Terra Temblor es para todos, que también me vale. Andrés sube al nivel 41. Y muy bien. Venga, dime que he acertado la pregunta. Muy bien, pues dirígete al ascensor. ¿Será la correcta, será la correcta, será la correcta, será la correcta. Vamos, no me lo creo. He acertado. Venga, anda, tira para arriba que vaya. Vaya. Atención, pregunta. Fletchlin, venga. ¿Cuál es este Pokémon? Fletchlin, el uno. Los Pokémon Pájaros viven en todas las formas y colores, ¿verdad? Entonces, venga, sí. Es Fletchlin. Estamos en el gimnasio, así que tú combatimos ya aquí. Venga, anda. Pim, 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 pirim, pim, 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 pim. Ya. Raichu. Se ha venido un poco arriba, ¿eh? El otro me saca un Dedene. Y este me saca ya directamente a Raichu. Aunque Dedene es buen defensivo. Es posible hasta que este muera, ¿sabes? Sí, míralo. El otro resistió y este ha muerto. Bueno, hasta luego. Crack. Máquina fiera. No, no vas a aprender sustitutos sintiéndolo mucho, pero no. Bueno, pues venga. Vamos a ver si es Fletchlin. Tú, 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 tú. Tiri, tiri. Guau, he vuelto a acertar. Increíble, he aceptado. Venga, tres hermanos de menos aquí. Pampur. Pampur el tres. Este no ve. Aquí ya un poquito de dificultad. Sí que, sí que hay. Ya hay un poquito de chispa. Me convence este desafío, la verdad. Ya hay un poquito más de chicha. Vale. Tenemos un Ampharos al que le vamos a hacer Terra Temblor. Este ya sé que lo resiste bien. Bastante bien. Joya de Luz. Y Terra Temblor de nuevo. Oh, golpe crítico. Ah, no. No ha sido golpe crítico y se lo ha cargado. Bueno, le había dado antes el mínimo daño y ahora le habrá dado al máximo, supongo. Porque le quedaba bastante vida. ¿Lo ves? Decí que sí. No sé qué. Si no te habían escuchado lo que me habías dicho al principio. Así que, muy bien. Puedes dirigirte al ascensor. Tí, tí, tí. Piri, piri. Spampool. Correcto, increíble. Creo que este ya era el último, ¿no? Era el tercero. No, pues todavía hay más. Venga, pregunta. Butterfree. Vivilion. Mothim. ¿Cuál de estos Pokémon es Vivilion? El segundo. Sí. Vamos a luchar. La Pokéfan encarna. Encarna. Con un Plastel. Plastel, 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 Plastel. Vamos a ir con Terra Temblor. Oh, pobrecito, que está morío. Está hecho la morición. Más bien, sube al 41 también. Perfecto. Venga, este era muy así, la verdad. Tum, 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 tum. Piri, piri. Llevamos cuatro. ¿Cuántos son? No me acuerdo cuántos eran. De las preguntas. Sí, aquí está ya. Ah, eres tú. Permíteme que me presente una vez más. Es Len, el líder del gimnasio de Ciudad Luminalia. Sí, como lo oye, de Ciudad Luminalia. Así que te puedes imaginar lo fuerte que es mi hermanito. Ay, pequeña Clay, mira que eres. Ya sabes que los de los combates son mis preciados Pokémon y no yo. Es que te dejas llevar por la emoción y... Oh, si ya lo sé, hombre. Bueno, pues ahora la cosa vuestra. Venga, adelante. Recuerda, ¿estás listo, aspirante? Vamos a demostrar de lo que somos capaces. ¿Qué es? Lem. El líder Lente desafía con Emolga. Vaya, pues precisamente con Emolga es con el que menos puedo hacer con este, ¿sabes? Vamos a enviar la Zarlon. Y nos hace golpear ellos. Vale. Ah, le quité... Le quité ya el esto. Antes un Barroca, no me acordaba. Pero bueno, hace un Triturar. Y si no, de dos. Vale, le bajamos la defensa porque usará a restaurar todo. Vamos a hacerle un Garra Dragón. Que tienen la misma potencia. Uno con Staff y otro con la habilidad. Pero tienen la misma potencia los dos. Electricidad estática, no te preocupes que no lo voy a volver a usar. Ok. Pues Zarlon sube el nivel 42. Quiero aprender golpe, el cual no te voy a enseñar. Y Andrés sube el nivel 42 también. Vale. Quiero al 43 también. ¿Alguno más? ¿Estamos de oferta? No. Vale, más Neton. Vamos a volver a enviar a Andrés. Que este va a llevar el buen Terratemblor. Yo no digo nada, Len, pero hasta los del Equipo Plasma... Uy, Equipo Plasma, yo siempre lo llamo Equipo Plasma. Los del Equipo Flare tenían los Pokémon más altos de nivel que tú, ¿eh? Me estás dejando aquí, vamos. Bueno, ha puesto el campo eléctrico. Vamos a hacerle golpe roca por si usa hiperpoción y se recupera la vida entera. Va a volver a actuar la robustez, así que le hago golpe roca. Y le vuelvo a hacer Terratemblor. Ahora sí. Muerto. Muy así. ¿Y quién más tiene? A Heliolisk. 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 Que no usa rayo. Sí, esa es la MT que yo quiero que me dé. Nos hace bastante daño, en verdad, porque está el campo eléctrico, pero tampoco te crees que hay gran cosa. Y Terratemblor. Tenía tres o cuatro Pokémon. Creo que tenía tres. De hecho, el Heliolisk y el Supuerte. Sí, tenía tres. Ha sido un combate electrizante, la inspiración que necesitaba. Hermanito, no me lo puedo creer, has perdido. A ver, pequeña Clem, ya te he dicho muchas veces en las derrotas que no hay por qué avergonzarse. Si me ha ganado un oponente más fuerte, pues bueno, yo qué sé, es una cuestión para aprender. Yo qué sé. Bien, aquí tienes como muestra de tu valía la medalla Voltaje. Pues siguiente medallita. Si tienes medalla Voltaje, los Pokémon de hasta nivel 70 te obedecerán las órdenes y resiste a lo demás. Se trata de la MT 24 rayos, con una potencia de 90 y precisión de 100. El movimiento de tipo eléctrico ideal. Pues sí, el mejor ataque eléctrico. Ay, qué pesadita te pones, Clem. Mira que yo iba a decir, esa máquina técnica es una prueba de cómo el progreso científico nos lleva de la mano al futuro. Activación. Eso era justo lo que quería decir. Lo tenía prepasado de discursito. Mira, yo no soy uno de esos que andan obsesionados con hacerse más fuerte. Lo que a mí me motiva en esta vida es poder hacer que lo que me hace feliz. Seguir con mis investigaciones científicas mientras disfruto del tiempo con mis Pokémon. Tan sencillo como eso. Pues bueno. Vamos a ir a la planta baja, evidentemente. Medallita conseguida. Y lo vamos a ir dejando por aquí antes de salir porque me parece que ahora venían los amiguitos a darnos la brasa. Así que antes de salir lo vamos a dejar por aquí con varias MT conseguidas en Ciudad Luminalia. Hemos ido a ver un poquito de por aquí esta zona de alrededor. Y sobre todo lo más importante es que hemos conseguido la medalla. Creo que era la cuarta, cuarta o quinta. Cuarta o quinta, cuarta o quinta, cuarta o quinta, cuarta. Quinta, quinta, quinta medalla. Quinta medalla, quinta medalla. Sí, quinta medalla. Tenemos la quinta medalla y la MT Rayo. Así que está cremita. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Pues ya yendo a las siguientes rutas. ¡Hasta luego! Es lo mejor que puedes hacer.